Vamos a cruzar hoy a Tijuana Cuando vengo como por unos 10 instrumentos Para los que saben, obviamente saben Que encargo vibuelas Y guitarrones para vender Viste la vihuela Que la acabo de encargar A un compañero Igual es hecha por los hermanos Mora Este diseño ya lo tenía Yo se lo volví a encargar Y le falta una cuerda Me dijo que Que yo creo por meterle la mano Y ponerle la etiqueta Le quito la cuerda y ya se le olvidó ponérsela Pero no hay problema Es muy amigo mío, el Adán Y no manches, está bien gruesa esa mica Le falta una cuerda Pero bueno Y no hay problema Bueno ya acabamos de cruzar, nos dejaron pasar a hacer tutoriales de Niu. Pero bueno, ya vamos de regreso a casa con la liguela. Bueno, a ver si está mi carro todavía aquí. Ahí está el chacolín. Gracias. 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 Gracias.